30 metros por lo menos. Mirá esta. Qué bien la postura del cuerpo, ¿no? Para que la pelota no se levante. A esta le pusieron karate gol. Parece que es una jugada que hace bastante Giovanni Moreno. Me parece que el karate gol es la que se tira en el aire y la engancha medio de taco. Ah, bueno. Ahora la vamos a ver. Me parece que viene... Ahí está. Hizo dos iguales, ¿no? Tirándose de espalda y con el taco. Recuerdo que veíamos estas imágenes cuando lo presentamos a Gio Moreno antes de que empezara a jugar en Racing, cuando se supo de la contratación del jugador colombiano. Mirá esa definición. Sí, no, no. Es tremenda. Y ahí está la otra. Igualita. Calcada. Es muy buena, ¿eh? Un recurso extraño, ¿eh? No suele verse, ¿eh? No suele verse. Pero además la anterior, la que yo decía, la de karate, es tremenda también porque eso con un golpe a la pelota hacia adelante. Mirá lo que es esto. Es impresionante. Los dos contra el Tolima. Sí. Tengo la selección. Tolima es el rival de Independiente, ¿no? En la Sudamericana. Ahora frente a Chile. Primer partido con la selección Colombia. Jugó poquito, ¿eh? Jugó poquito. Esto fue 10 de octubre del año pasado. Y mirá este. ¿Sabés dónde lo hizo? En el Soccer City, ¿no? Sí, señor. Nada más y nada menos. En un amistoso frente a Sudáfrica. Y ahora sí, los goles frente... Perdón, los goles para Racing. Contra la Nusa en la goleada. Ya mucho más conocido. Este es muy lindo. El segundo de su cuenta personal en el fútbol argentino. Para la buena victoria de la Academia frente a Huracán. 3 a 0. Esto, esto, esto. Las dos cosas ahí son fabulosas. Sí, sí, sí. Se la lleva con la izquierda y cómo controla con la derecha para dejarla nuevamente mansita. Este tiro libre es fabuloso, ¿eh? La postura del cuerpo de Super Gio, que ahí se pone la capa. Mírenlo, ¿eh? Dónde termina la pierna izquierda. Y la derecha está oblicua. Una postura como para aprender a patear tiro libre, le diría. Acá también. Eligiendo dónde ponerla con Hilario Navarro, achicándole muy bien. Porque sale... Perdón, Hilario Navarro. Ve lo que digo. Con Navarro, achicando muy bien Nico Navarro. ¿Ves? Achica muy bien. Sin embargo, él la pone en el lugar exacto en el que podía ponerla. Y acá, aguantando, eligiendo como bien vos marcabas ayer. Poder ir sobre los más bajitos, sobre los laterales, sobre Ferrari y sobre Arano, para imponer su presencia física y resolver de manera fabulosa. Ahí vos fíjate que va con el cuerpo y lo saca Arano primero. Después usa su cuerpo para aguantarla. Y después la definición, el remate.